Música Estamos ya acá en otro de los imperdibles que tiene el corregimiento de la Florida Hemos llegado hasta Vinotinto, Vinotinto 2010, Vinotinto Café En una casa realmente maravillosa, estamos con Tatiana, cuéntanos un poco ¿Qué es Vinotinto Café? ¿Qué se puede encontrar la gente aquí que llega a disfrutar de esta bella zona, de este corredor turístico de la Florida? Acá en Vinotinto preparamos los cafés La especialidad de nosotros es el vino caliente, los servidos de frutos Y pues el café es de origen, o sea es un café orgánico que lo pueden encontrar acá ¿Ese café tiene algún nombre en especial, alguna marca referida? San Café ¿Cómo se llama? San Café San Café, ¿producido en dónde San Café? En Pereira Y usted habla también de algunos frutos especiales, algunas bebidas de frutos Sí, los servidos, que son muy ricos, tenemos de lulo, mora, maracuyá y de frutos secos Y el vino caliente que lo recomendamos mucho, que es muy rico, para que vengan y lo disfruten ¿Literalmente es un vino caliente? Sí señor Y algunas galguerías también podemos disfrutar aquí, algo de picar, de comer Sí, tenemos deditos, tenemos nachos, galletitas, porta del día Tatiana, y otra cosa maravillosa que vemos acá es esta hermosa decoración Es un estilo realmente antiguo, cuéntanos un poquito acerca de la decoración que la gente va a disfrutar aquí Y vemos que hay baúles muy antiguos, que hay unos muebles también que tienen su historia Sí, es estilo biché y pues todo es muy antiguo, todo, pues la decoración más que todo siempre la realiza el dueño Bueno y ustedes funcionan todos los días de la semana Sí, todos los días trabajamos ¿En qué horario la gente puede llegar acá? En semana pueden llegar de 3 a 11 de la noche o 12 Y los fines de semana de 2 a 10 o 11 o 12 de la noche Ustedes aquí de manera contigua en esta hermosa casa que hay acá en la entrada del corregimiento Tienen igualmente un cine club, ahí lo estamos viendo ¿Con qué horario funciona? ¿Está funcionando plenamente? Sí, el cine club, sí, lo abren por ahí como a las 3 o 4 ¿Todos los días? Sí, todos los días lo abren ¿Cómo llegar a este lugar? ¿Dónde están ustedes ubicados exactamente? Estamos ubicados por acá por la calle de la iglesia Estamos a solamente 20 minuticos de Pereira Este es un corregimiento muy bello, muy agradable También tenemos la Suiza, que está la pastora Que está el Otunquimbaya Para que vengan y lo visiten y lo disfruten Que hay mucho por ver y por hacer ¡Suscríbete al canal!